Tenemos dulces de 17 comentos. Son dulces y luego también hay mermeladitas, son dulces también, y temas de cosmética y así, y licores. Tenemos una variedad bastante amplia de mermeladas, empiezo por las mermeladas, de sandía, de plátano con chocolate y cosas así un poco fuera de lo habitual. Y luego los típicos dulces navideños. 17 tipos de turrones diferentes. Aparte del turrón blando, el duro, los de chocolate, pues tenemos sabores un poco distintos. Extra chiatela, uno que es turrón de mazapán, que está relleno de yema y de cavidad de ángel, de coco con chocolate por fuera. Entonces son diferentes cosas que, aunque estemos acostumbrados, pues bueno, también hecho por las monjas con otro cariño y con una materia prima de mucha más calidad, se nota el sabor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!